Aprendamos juntos en casa. Este plan educativo plantea instrucciones de actividades semanales a la que podrás acceder a través de recursos digitales, radio, televisión y redes sociales del Ministerio de Educación. Dedica al menos 50 minutos al día para este proyecto. Guarda todas las actividades que realices porque además de aportar para tu aprendizaje, servirán para la evaluación. Actualmente en nuestro país y en todo el mundo, se vive una etapa sanitaria muy compleja. ¿Y qué debemos hacer? Se nos recomienda no salir a la calle, que debemos mantenernos a distancia de otras personas, que debemos lavarnos las manos constantemente. Todo esto para evitar contagiarnos del coronavirus. Todas estas medidas hacen que muchos de nosotros experimentemos diferentes estados de ánimo, como enojo, tristeza, frustración, etc. Estos estados de ánimo son provocados por las emociones. ¿Sabes qué es una emoción? Intenta definir emoción y escribe varios ejemplos. ¿Para qué nos pueden ayudar las emociones? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Alguna vez te pones a pensar en lo que sientes? ¿Sabes identificar las emociones de las personas que te rodean? ¿Cómo lo haces? La actividad de esta semana está relacionada con las emociones. Toma una hoja de papel y un lápiz. Escribe palabras que tú crees se relacionan con las emociones. Puedes apoyarte en información que obtengas de libros o de internet. Una vez que escribiste esas palabras, identifícalas con un color. Juega con las tonalidades, claro, oscuro. Tienes varias opciones y no importa si se repiten los colores. Por ejemplo, si a la palabra esperanza la identificaste con el color amarillo, también puedes colorear otra emoción con el color amarillo. De seguro, en estos días has experimentado un sinnúmero de emociones. Identifica al menos tres de ellas y escribe detalles que te permitan reconocerlas y qué hiciste para asimilar esa emoción. Por ejemplo, cuando estamos enojados, nuestro cuerpo se pone tenso y nuestro rostro es muy rígido. Para asimilar ese estado, debemos respirar y calmarnos. ¿Viste qué sencillo es? Emociones a través de la música Ahora, vamos a despertar otras emociones escuchando música. Escribe en tu cuaderno u hojas recicladas el título de una canción de tu preferencia, quien la canta y la letra. Ahora, busca un lugar tranquilo, ponte en una posición cómoda y escucha esa canción. A continuación, escribe qué emoción sentiste, cómo estaba tu cuerpo, qué pensamientos vinieron a tu mente y qué quieres hacer después de haber escuchado la canción. ¿Ya reconociste tus emociones y también escogiste una canción que te despierta emociones? Toda esa información, clasifícala según la tabla que tienes en tu material de apoyo. Recuerda que todas las actividades que realices en casa las debes guardar en tu portafolio, para que tu docente pueda evaluar tu proceso. Has aprendido formas de asimilar las emociones en diferentes situaciones. Ahora vas a escribir un listado de 10 habilidades que consideres que son más adecuadas para procesar las emociones de manera saludable. Estas habilidades pueden ser tuyas o aquellas que hayas visto en otras personas. Es importante reconocer lo que nos pasa para poder asimilarlo y encontrar paz interior. De esta manera, estaremos ejercitando nuestra inteligencia emocional. ¿Ya te diste cuenta qué es la inteligencia emocional? Es esa posibilidad de desarrollar habilidades socioemocionales y tener una vida más saludable. Al hablar de inteligencia emocional, aparecen dos nuevos conceptos. El autoconcepto y la autoestima. ¿Has escuchado estos términos? Son palabras muy relacionadas con las emociones. El autoconcepto es la imagen que crea cada persona sobre sí misma. Esta imagen no es solamente visual, sino que se trata del conjunto de ideas que creemos que nos definen a cada uno de nosotros. ¿Cuál es el autoconcepto que tienes de ti? Por otro lado, hablamos de la autoestima y la definimos como la autovaloración de la imagen que cada persona tiene, de la propia personalidad, de las actitudes y de las habilidades que constituyen la base de la identidad personal. Es decir, la autoestima es la actitud que tenemos frente a quienes somos como personas. Tanto la autoevaluación como la autoestima depende mucho de cómo nos sentimos en un determinado momento. Por ejemplo, mi autoconcepto como persona me define como una responsable y alegre. Pero por cualquier circunstancia, hoy me sentí triste, melancólico. Es decir, mi autoestima se bajó. Luego de un momento hablé con mi mejor amigo y mi alegría se volvió a encender. Es decir, mi autoestima volvió a estar alta. Como puedes ver, la autoestima es variable. Pero si tenemos un autoconcepto definido, podremos manejar mejor nuestras emociones. Dibuja o describe cómo está tu autoestima. Vamos a dibujar. Realiza una caricatura sobre ti y tus cualidades. Por ejemplo, si crees que eres una persona ordenada, dibújate con una agenda donde registras todas tus actividades. Si no puedes dibujarte, no hay problema. Puedes describirte con palabras. Ahora que tienes claro lo que son las emociones, cómo nos afectan y qué habilidades necesitamos para manejarlas, te propongo una nueva actividad. Te voy a presentar cuatro casos donde las personas actúan en base a sus emociones. Tú debes escribir el final de cada historia que las podrás encontrar en el material de apoyo. Haz tu mejor esfuerzo. Utiliza tu creatividad para este proceso y completa la tabla con la información de los relatos anteriores. En cada una de las columnas, debes ubicar los datos. En la columna 1, emoción. Columna 2, cuerpo. Columna 3, mente o pensamiento. Columna 4, conducta o reacción. Columna 5, habilidad. Y finalmente en la columna 6, si tienes o no esa habilidad. Recuerda guardar todos tus trabajos en el portafolio. Es momento de relajarnos. En ocasiones atravesamos situaciones de estrés y ansiedad. Nuestro cuerpo nos presenta alertas que debemos tomar en cuenta para adoptar equilibrio físico, emocional y mental. Pero, ¿cómo podemos relajarnos? Primero, debes encontrar un espacio tranquilo, sin distractores, con iluminación y ventilación suficiente. Ahora debes manejar tu respiración. Es importante mantener ciclos de respiración y realizarlos de forma adecuada. Inicialmente, inhala por la nariz y exhala por la boca. Realiza ciclos de respiración como te indica tu ficha pedagógica. Una vez que estableciste los ciclos de respiración, tensa las manos mientras inhalas. Es decir, haz puño. Con fuerza, mantén los puños tensos cinco segundos y luego libera la tensión de forma progresiva mientras exhalas durante cinco segundos. Repite esto cinco veces. Luego de realizar este ejercicio con los puños, realiza el mismo ejercicio, pero ahora con los pies, los muslos, las piernas, la cadera, los brazos, el pecho y cabeza. Esta actividad es de mucha utilidad y promueve el descanso físico, mental, emocional y psíquico. Trata de practicar estas técnicas con regularidad. Apunta tus reacciones luego de hacer este ejercicio y regístralas en tu cuaderno u hojas y archívalas en tu portafolio. Para finalizar, recuerda los compromisos que debes cumplir en este proceso desde casa. Presenta tus trabajos completos de forma limpia y ordenada. Sigue un horario o rutina durante todo el curso. Recuerda, realiza tus actividades cada día a la misma hora. Guarda y cuida todos los productos que realizas en el cofre del tesoro. Ordena y limpia el lugar donde haces las actividades de la escuela. Da lo mejor de ti en cada actividad. Usa tu creatividad. Siente y pide el apoyo de tu familia cuando necesites. Respeta. Pide que te respeten y no hagas daño a las otras personas. También recuerda cuidarte y cuidar de tu familia siguiendo las medidas de prevención como lavar tus manos, permanece en casa y ayuda con las tareas del hogar. Es importante tu aseo personal, consumir alimentos nutritivos y hacer ejercicio para que tu cuerpo y tu mente continúen saludables. Conversa con tu familia sobre esta nueva forma de aprendizaje y la importancia de su apoyo. Completa tus actividades semanales, juega, descansa y disfruta tu semana. Aprendamos juntos en casa. Plan educativo Aprendamos Juntos en Casa. Una iniciativa del Ministerio de Educación con el apoyo de UNESCO. Educa contigo.